Y para hablar también del retorno a la actividad escolar en el modelo de alternancia, con todos los protocolos, está con nosotros la ministra de Educación María Victoria Angulo. Ministra, varios temas que yo quisiera que le habláramos con mucha claridad a las familias. ¿Cómo avanza el modelo de alternancia? ¿Cómo están esas experiencias? Y también, ¿cómo avanza el Fondo de Solidaridad Educativa? Y algo también importante, la nueva convocatoria de jóvenes en acción, que también va a ayudar muchísimo a aquellos jóvenes que tienen ahí el respaldo económico, que contribuye también a sus jornadas de formación en educación superior. Antes de que usted le hable a los colombianos, yo quiero que veamos esta experiencia del modelo de alternancia en el departamento del Huila. Continúa la implementación del modelo de alternancia en todo el país, la estrategia para brindar a nuestros estudiantes una educación integral, con bienestar y seguridad. En Pitalito, Huila, el 90% de las instituciones educativas ya regresaron a las aulas, y el Ministerio de Educación trabaja de la mano con las autoridades locales para llegar al 100%, no solamente en el municipio, sino en todo el departamento. Hemos desarrollado, no solamente desde el Comité de Alternancia, sino el plan de alternancia en el municipio de Pitalito, todo este marco de gestión y esa carta navegativa para que nuestros niños y nuestras niñas regresen nuevamente a los colegios. Es importante tener esa cercanía con ellos, no ya detrás de la cámara, sino digamos que directamente. Él me dice, mami, el tiempo que paso de frente a un computador no es lo mismo, las clases no son lo mismo, me hacen falta mis compañeros, me hace falta interactuar, me hace falta mi profesor. Lo que yo más extrañaba de mi institución era venir acá a compartir con mis compañeros, mis profesores, sentir que cuento con ellos. Sentí mucha alegría, pues ya llevamos mucho tiempo en casa, estudiando virtual, y pues de alguna manera estar con nuestros compañeros nos hace sentir un poquito acompañados. El gobierno está comprometido con el retorno a la presencialidad en alternancia, siempre teniendo en cuenta el monitoreo del Ministerio de Salud. Juntos trabajamos para dar a niños y jóvenes del país esta oportunidad. Yo me uno a la alternancia. Yo me uno a la alternancia. Yo me uno a la alternancia. Bueno, buenas noches, presidente, compañeros, y un saludo a todos quienes hoy nos están acompañando. Como usted me dijo, hagamos claridad de las cifras, miremos cómo va el avance. Primero, gracias, Pitalito. Es una entidad territorial, presidente, con más del 90 por ciento de alternancia en su institución y un gran compromiso con los rectores. Tuvimos la oportunidad de estar con ellos, los rectores son el eje transformador que hace posible este retorno. Con Neiva y con Huila tuvimos una reunión de trabajo, presidente, liderada por el señor gobernador y presencia del secretario de Educación de Neiva, para ponerle mucha más celeridad, obviamente, con todos los protocolos de bioseguridad que ya en este momento la gobernación terminó de adquirir y entregar a todas las sedes. Y cifras nacionales que son importantes. Vamos en el 97 por ciento de las secretarías, presidente, que era la primera meta. Tenemos que llegar al 100 por ciento. Ahora la segunda meta en la que tenemos que seguir avanzando es número de instituciones que están abiertas, que tienen los protocolos y que están en alternancia. Le puedo dar hoy un porcentaje, vamos en el 33 por ciento, presidente. Así que tenemos que seguir redoblando esfuerzos en todas las regiones y en paralelo, obviamente, atender las recomendaciones de salud. Y esto lo cuento aprovechando que aquí están todos los televidentes que a veces me preguntan y me dicen en el noticiero, vemos los picos de la pandemia en ciudades como Medellín o Barranquilla, por dar un ejemplo. Claramente allí, gracias al Ministerio de Salud y al Comité de Epidemiología, se han tomado la decisión de por unas semanas hacer trabajo en casa mientras mejoran los indicadores. Pero, presidente, hay muchas regiones donde los indicadores nos permiten seguir avanzando y lo hemos hecho, como usted siempre nos dice, gradual, seguro y siempre obviamente agradeciendo el trabajo de los maestros y maestras. Y justamente en esta visita, presidente, estamos tratando de coordinar, no solamente activar la alternancia, sino entregar nueva infraestructura, infraestructura mejorada. Y creo que los televidentes no tienen presente cuántas residencias escolares hay en el país. Para explicarles, allí no solo estudian, allí casi permanecen durante todo el año. Bueno, hemos implementado mejoramientos en 21 residencias escolares. Y quisiera que compartiéramos el video, porque esto le cambia la vida a una comunidad, de la entrega de la residencia escolar que hicimos en Aipe Huila. La obra que por más de 20 años esperó la comunidad educativa de la vereda Praga, en el municipio de Aipe Huila, hoy es una realidad. Muy bonito todo. Me siente muy bonito llegar a este colegio, porque además es donde yo vivo. Bueno, la importancia de esta obra es monumental. Teniendo en cuenta que mil millones de pesos en inversión, pues es supremamente interesante para la comunidad. ¿En qué es la importancia? En el mejoramiento de la calidad de vida de los estudiantes. Esto redunda en que cada uno va a tener su mejor espacio, unos baños dignos. Con una inversión de mil noventa y tres millones, el gobierno del presidente Iván Luque, a través del Ministerio de Educación Nacional y el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa, FIE, renovó la residencia escolar de la Institución Educativa Agropecuaria de Aipe. Esta institución educativa agropecuaria con residencia escolar se convierte en el hogar de muchos de ellos, porque aquí reciben afecto, reciben orientación, porque contamos con un cuerpo de docente que tiene sentido de pertenencia por nuestra institución. Una obra que realizamos con los recursos del Ministerio de Educación Nacional, mejorando una residencia escolar, la primera en el país, de las 21 que están a cargo del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa, para más de 110 estudiantes que viven aquí, de domingo hasta los días viernes. En esta residencia se intervinieron los dormitorios, se cambiaron las cubiertas, las unidades sanitarias y el piso. Además, se renovaron los muros, las ventanas, las zonas de lavado de ropa, la red eléctrica e hidrosanitaria y la cocina, entre otros. Con esta intervención ya son 250 obras de mejoramiento en colegios rurales, entregadas en todo el país. Una transformación sin precedentes que confirma que este es el gobierno de la infraestructura educativa. La educación es equidad. La educación es equidad. La educación es equidad. Y en efecto, presidente, la educación es equidad. Reabrimos, nos reencontramos, infraestructura, trabajo con maestros y rectores, un trabajo realmente en equipo. Y en educación superior, pues gracias a su apoyo, al apoyo del Congreso, hemos venido trabajando en un programa insignia en Colombia que es Generación E, cada día más conocido por los colombianos, porque es acceso, porque es mérito, es el apoyo del DPS a través de Jóvenes en Acción. Y a eso se suma Fondo Solidario. Y hemos querido, presidente, contarle a los colombianos, de la voz de los beneficiarios, cómo este programa a hoy está permitiendo ayudar más de 700 mil jóvenes en el país. Y creo que cada historia de vida refuerza lo importante. Y esto es parte, recordemos, del proyecto que está sometido a consideración en el Congreso de Transformación Social Sostenible, que incluye un eje muy importante para darle oportunidades a los jóvenes y a la educación superior. Compartamos un testimonio desde el Cauca. Mi nombre es Maicol Arley Vargas Muñoz, tengo 18 años, estudio el programa de gestión empresarial en la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca. De esto me enteré, pues un día estaba en mi casa sentado cuando me llegó un mensaje del correo y miré, era esta grandiosa noticia que era el ser beneficiario del pago de la matrícula. En ese momento mis padres no tenían pues los recursos para pagarme la universidad, entonces pues gracias a este beneficio estoy estudiando en la universidad y algo que me hace muy feliz, tanto a mí como a mis padres, ya que apenas me llegó esto, salí corriendo a decirle a mis padres de que había llegado esto y mi papá hasta me abrazó de lo contento y pues gracias a esto. También quiero agradecerle a Dios y a la universidad, al gobierno por beneficiarme, porque gracias a esto estoy estudiando en una universidad. Muchos niños o muchachos no tienen los recursos, entonces gracias a estos subsidios pueden entrar a su universidad y así lograr sus sueños. Este es un lindo testimonio, además ministra María Victoria, 700 mil jóvenes que en medio de esta pandemia han recibido esta ayuda económica para no tener que vivir ese dolor de la deserción y lo que queremos con la solidaridad sostenible es justamente mantener esa protección. No sabemos cuánto tiempo seguirá esta pandemia en el mundo, lo cierto es que tenemos que enfrentarla, adaptarnos, pero sobre todo proteger a los más vulnerables. Este esquema que es matrícula cero para esos estudiantes en condición de vulnerabilidad y que se extenderá a los estratos 1, 2 y 3 de salir adelante. Este proyecto tan importante para Colombia es un mensaje con el cual nosotros queremos todos los días perseverar. Este es un mensaje de solidaridad y de equidad donde todos podemos contribuir a que personas como las que ustedes acaban de ver en pantalla puedan protegerse frente a los avatares de esta pandemia.